Bueno, muy bien, nos venimos en esta mañana aquí a la calle Ophelia González y, bueno, Rebagliati, obviamente, donde se están llevando a cabo diferentes trabajos, porque ustedes saben que esto es una obra que comenzó hace un tiempo, donde primero se pavimentó una parte y luego la otra parte tardaría un poco más porque tenía otras complicaciones con respecto a lo pluvial. Sí, en esta mañana, obviamente, también el Intendente Municipal recibió en su despacho a la firma Guajiban SRL, quienes llevarán adelante la importante obra de desagües pluviales aquí, justamente como decíamos, en la avenida Rebagliati, sí, y Belmartino. Obviamente, también tenemos que comunicarles que en los próximos días darán inicio a estos trabajos, pero nos acercamos justamente para mostrarles cómo se está trabajando, las máquinas están aquí, y también vemos que se forma muchísimo, pero muchísimo barro, que, con respecto a eso, les vamos a contar el porqué que se genera tanto barro y, además, ni hablar del verdín, etc., que se genera por la cantidad de agua que está fluyendo aquí, por la calle Ophelia González. Luego de ver cómo se está trabajando allí en la calle Rebagliati, lo que nos comentaba una vecina, de la calle Ophelia González, es que hace aproximadamente dos años que están sufriendo esta pérdida de agua. Y esto, justamente, lo que genera no es solamente lo que se ve en pantalla, que es el verdín, sino que, además, al estar las máquinas trabajando continuamente y removiendo la tierra, se hace muchísimo barro y se hace mucho más complicado, no solo el trabajo, sino el tránsito y, bueno, y la gente que, obviamente, cruza por la Rebagliati. Así que, bueno, tenemos la calle Ophelia González, entonces, aproximadamente casi dos cuadras que está hace más de dos años teniendo esta pérdida de agua. Lo que nos comentaba la vecina es que, bueno, sí hizo el reclamo correspondiente, pero que lo que le dijeron fue que el que se tiene que quejar es el frentista, o la persona que está viviendo en el lugar de la pérdida. Como esta vecina que se acercó a hablar con nosotros vive prácticamente a una cuadra del lugar, pero no quiere decir que no sufra esta pérdida de agua porque, claro, justamente, su salida a la casa, su entrada, está todo el tiempo con esta interrupción de pisar agua continuamente. Así que, bueno, esperemos entonces que esto pueda solucionarse a la brevedad, considerando que, según los dichos de la vecina, hace más de dos años que están teniendo esta pérdida de agua constante que no solamente genera barro en la calle Rebagliati, sino que, además, genera todo tipo de complicaciones porque en las esquinas donde hay cruces se genera verdín y eso hace que, lamentablemente, existan algunas caídas o accidentes. Así que, bueno, esperemos entonces que esto sea escuchado por quien corresponde y que realmente se pueda solucionar porque, si pueden ver, no es una gran cantidad de agua, pero al ser continua, constante, esto hace que, obviamente, se genere todo esto que acabo de nombrar. Así que, bueno, era esto más o menos lo que le queríamos comentar, que está sucediendo aquí en la calle Ofelia González específicamente, pero también comentarle sobre la obra de la calle Rebagliati.